Hay de una tierra El rechazo de todo arbitraje oficial En los conflictos entre capital y trabajo Y la renuncia a todo tipo de lucha electoral y parlamentaria Su finalidad es la realización de la revolución social Que llevará al comunismo ayer estar ¿Quién salvará a este chiquillo? 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 ¿Quién salvará a este chiquillo?